La información hasta Cochabamba porque la unidad técnica de ferrocarriles dio a conocer a todos los usuarios los nuevos horarios de servicios que rigen para la línea verde y roja. En la línea verde las salidas de la estación central con destino a Quillacoyo son a las 6 a.m. 8.30, 11, 11.30 y 16 horas, además de las 18 horas que también ha sido habilitada. En tanto las salidas de Quillacoyo hacia Cercado son a las 7, a las 9.30, a las 12, a las 14.30, a las 17 y a las 19.30 horas. Por su parte las salidas de la línea roja desde la estación central hacia la estación de agronomía están estipuladas cada 30 minutos, vale decir que desde las 7 de la mañana hasta las 7 y media de la noche. En cambio las salidas de la estación de agronomía a la estación central serán a partir de las 7 y media de la mañana hasta las 8 de la noche. De la misma forma cada 30 minutos.